Ya hay señalamiento de que Diosdado Cabello dio la orden a unos militares que tenían el control de las urnas electorales a anular el resultado de esas elecciones y convocar para el 9 de enero nuevas elecciones en ese sector que es la región de la familia de Hugo Chávez que perdió de la oposición. Y pues arrebataron ese triunfo hace pocas horas. El Tribunal Superior Electoral anoche dictaminó la anulación de esas elecciones y la celebración de nuevas elecciones. ¿Qué va a hacer, qué podría hacer Estados Unidos ante ya el desafío directo de dictadura abierta de Venezuela, de Nicaragua y de lo que estamos viendo en la región? Bueno, dos temas de enorme importancia. En términos de Venezuela yo creo que desde un principio he dicho que las elecciones hay no importan los resultados ni van a ser elecciones que eran válidas. Por varias razones. Primero, ninguna elección en la cual los medios de prensa son controlados por el oficialismo, donde los candidatos más prominentes se impiden poder aspirar porque están presos o lo han descalificado o están en el exilio, donde también ellos controlan cómo manejan el conteo de los votos, donde el Consejo Electoral es una mayoría controlada por un partido y todo lo demás. Nada de eso es una elección válida. Y en fin, siempre estas elecciones han sido una maniobra de parte del régimen de crear la imagen, la percepción y darle una excusa a esos al nivel internacional que están buscando cómo reconocer a Maduro como legítimo. Así que desde un principio lo decíamos así. Espero que esta administración ahora hable con la Unión Europea, que estuvo ahí monitoreando todo esto, para que se pronuncien claramente sobre esa realidad. Yo no creo que nadie ha sido engañado y no me sorprenden en nada de que hayan tomado esa medida en contra de un escaño que perdieron cuando ganaron. En términos de ganaron, no, se robaron en una elección no legítima la mayoría de los cargos que estaban abiertos. Así que, en fin, yo creo que eso es importante. Antisegundo, yo creo que es una recordatoria a esta administración que no debe ni contemplar cualquier tipo de cambio en el sistema que existe de sanciones. Incluso se debe buscar nuevas maneras de presionar y seguir cerrando las diferentes avenidas que ha abierto este régimen para evadir esas sanciones que ahora incluso incluye el uso de la criptomoneda, ¿no?, para poder llevar a cabo transacciones fuera de un sistema normal y controlado. ¿Qué puede pasar con Nicaragua si ya ha abierto la posibilidad de que los cubanos vayan sin visa a Nicaragua? ¿Están provocando otro mariel terrestre a través del centro de América hacia Estados Unidos? Sin duda que lo están haciendo. Ese es un complot dentro del régimen Ortega y el régimen castrista, el régimen cubano, para crear una avenida en la cual el cubano que está descontento, que ellos siempre han utilizado eso como arma, el cubano que está descontento, simplemente darle una vía por la cual pueden llegar a Estados Unidos y lo hacen a través de Nicaragua. Desde Nicaragua no se van a quedar. De Nicaragua van a seguir y vamos a encontrar cubanos, que ya existe, ¿no?, pero va a ser peor todavía. En fin, y sin duda que esto ha sido, eso es una movida que están haciendo ellos y creo que los países que más deben estar preocupados de esto deben ser Guatemala, Honduras, El Salvador y México, los cuales van a ser países transitorios para una ola humana que vamos a empezar a ver en términos de esto. Le diré que vamos a ver las consecuencias de eso y me molesta mucho, ¿no?, que esta administración de Biden no solamente nos ha dado cuenta, sino no ha dicho absolutamente nada y incluso su política en la frontera está invitando a que más personas vengan de esa manera. Ahora bien, hay quienes dicen que la política de sanciones, en el caso de Venezuela, en el mismo caso de Cuba y ahora de Nicaragua, lo que hace es entregar esos países, ante la ausencia de Estados Unidos, ante el vacuum de Estados Unidos, a China, a Rusia e inclusive a Hezbollah en el caso de Venezuela. ¿Qué opinión tiene el senador Marco Rubio sobre eso? Bueno, primero le diré que cuando no habían sanciones, ya China, Rusia y Hezbollah estaban presentes en Venezuela y en diferentes países de la región. Segundo, ¿qué otra opción hay? El reconocimiento, porque también hemos visto que la apertura no ha llevado a cabo ningún tipo de cambio. Número tres, lo que ha hecho y lo que sí sigue haciendo. Si no fuera así, si las sanciones no funcionarían, entonces el embargo no sería el tema número uno que se concentra el régimen en Cuba. Las sanciones no funcionan, pues entonces Venezuela, eso no sería el tema de más importancia para Maduro y los que lo rodean a él. Hay alguna razón por la cual ellos piden el levantamiento de sanciones como su prioridad número uno, y es porque sí la está afectando. Ahora, lo que dicen que sanciones solas no van a derrocar o quitar un régimen, ¿de acuerdo? Cuando un régimen, cuando un grupo de individuos como estos están dispuestos a asesinar, a exilar, a destruir a su propio pueblo, imagínense, no es fácil, pero ¿qué opción tenemos? No podemos, tenemos que castigar a las personas que rodean a estos individuos y tratar de cambiar el cálculo, ¿no? De beneficio y el costo, que en este momento todavía sigue siendo, ellos todavía calculan que es más beneficio, por ejemplo, alinearse a Maduro que abandonarlo. Y hay que tratar todo lo posible para abandonarlo. Pero cuando uno levanta sanciones, lo que está diciendo es que estamos aceptando como legítimo lo que existe y lo que está en lugar en esos países, y no lo podemos hacer. Hablando de levantamiento de sanciones, la semana pasada surgió una versión de que tanto en el Departamento de Estado como en la Casa Blanca existía una propuesta para sacar a las FARC de la lista de organizaciones terroristas. Si esto ocurre, ¿qué puede pasar en el futuro de las FARC y de Colombia? Bueno, eso ha ocurrido, ¿no? Ya han admitido que lo han quitado a la lista. Y no entiendo, los primeros, no entiendo la razón por la cual lo están haciendo, número uno. Número dos, si hay personas que han abandonado las FARC y se han unido a un partido político de manera legítima, pues entonces no están cubiertos por esa designación. Aquí lo que estamos designando es un grupo que tiene una larga trayectoria, una larga trayectoria de cometer todo tipo de crímenes y incluso de tratar de hacerle daño y de quitar a un gobierno legítimo en Colombia, y la cual nuestros aliados en Colombia no han pedido esto. Al contrario, el embajador que está aquí, Pinzón, estaba muy claro que él no estaba a favor de esto. Así que hemos tomado una medida en contra de un gobierno aliado sin consultar con ellos ni tomar en cuenta su opinión y no entiendo la razón por la cual lo han hecho. Yo no sé quién está pidiendo esto. Me imagino que individuos rodeados con las FARC lo están pidiendo. Y si la razón es entregarle ayuda, entregarle ayuda humanitaria y beneficios, etc., a esos individuos que han abandonado las FARC, pues entonces lo deben haber hecho a través del gobierno colombiano, no a través del levantamiento de esa designación en el Departamento de Estado. Y yo no entiendo por qué lo han hecho, pero como lo han dicho por mucho tiempo, hay individuos en este Departamento de Estado, bajo esta administración, que simpatizan con elementos de extrema izquierda en todo este hemisferio, y me imagino que ellos son los que están detrás de esto, como están detrás de toda otra medida. Marco, si el problema fundamental es Cuba, es el enclave de desestabilización continental, ¿por qué los Estados Unidos no ha cortado de raíz el problema? ¿Cuál es el miedo con Cuba? ¿Estaría Marco Rubio de acuerdo con una acción definitiva contra el gobierno de La Habana, contra la dictadura de La Habana? Bueno, yo, por ejemplo, estuve muy involucrado en todas las medidas que tomó el presidente Trump en contra de ese régimen, la cual ha tenido un impacto devastador sobre el régimen y sus planes futuros. El plan de ello era legitimizarse con un reconocimiento diplomático de Estados Unidos, con una apertura económica que los beneficie a ellos en los sectores que ellos controlan, y en fin, establecer en Cuba un sistema permanente con legitimidad y reconocimiento norteamericano, y el presidente Trump rompió eso, y ahora sigo abogando que se mantenga en vigor esa medida. Si me estás hablando de una intervención militar, a mí no me gusta mentirle al pueblo, en este momento, en este país, no existe el apetito para ningún tipo de intervención militar en cualquier parte del mundo, incluso toda la energía en ambos partidos es quitarnos de encima estos compromisos militares en todas partes del mundo, incluso en el Medio Oriente y hasta en nuestro propio hemisferio. Así que prometerle eso, llamar eso, decir eso, es simplemente mentirle al pueblo, es algo que no existe y que realmente no creo que tenga amplio apoyo en ningún partido en este momento. Pero en términos de presionar, sin duda, eso es importante, porque aquí el plan de Raúl Castro era llegar a sus 90, trasladarle el poder a estos individuos, aunque él mantenga el poder final, y crear un sistema en Cuba que pueda mantenerse después que él, y esa generación entera se desaparezca, que ese sistema pueda seguir en vigor, aceptado por Estados Unidos y por el mundo como un sistema legítimo, como un país, como un sistema de gobierno que íbamos a aceptar como legítimo. Y eso se rompió con Donald Trump. No debemos regresar a la política de Obama, que fue un fracaso total.